Vamos con otra información porque mañana se llevará a cabo un Consejo de Seguridad citado por las autoridades para analizar el tema de los feminicidios, los gérmenes contra personas de la comunidad LGTBI, pero sobre todo lo que más llama la atención, los ataques y atentados contra líderes sociales y el macabro hallazgo de cuatro cuerpos en zona rural del municipio de Jamundí. Uno de los recientes casos investigados por las autoridades es el atentado contra Alfamir Castillo, líder social atacada a disparos cuando se movilizaba en su vehículo sobre la vía Pradera-Palmira. Sufrió un atentado, unas personas que se movilizaron en una motocicleta, le dispararon dos o tres impactos, creo que esa es la evidencia que presenta el vehículo en el cual se desplazaba. Castillo es madre de un joven asesinado como falso positivo y hace parte del proceso de justicia especial para la paz que se adelanta contra el general en retiro Mario Montoya. En el valle piden mayores esfuerzos para indagar esos atentados, así como los crímenes contra líderes sociales en el departamento. Creo que el Estado no ha cumplido lo suficiente con garantizar el ejercicio de la acción de los líderes sociales, esa es una asignatura pendiente que tenemos y tenemos la obligación de redoblar esfuerzos. El otro hecho que sacudió al valle fue el asesinato de cuatro familiares identificados como José, Johnny, Silvio y Ferney Bravo, cuyos cuerpos fueron lanzados desde una camioneta negra en el corregimiento de San Antonio, Jamundí. No eran residentes en este territorio, estaban desarrollando probablemente actividades que tienen que ver con el campo o probablemente actividades ilícitas, todos sabemos allí que hay presencia de un grupo criminal armado como son los pelusos. Por otro lado, en el departamento del Cauca indígenas denunciaron que Rubén Orley Velasco, gobernador del resguardo de Tacueyo, fue perseguido por hombres vestidos de negro y la reacción de la guardia evitó una tragedia.